Cuando, cuando, eh no, cuando tú estás No sé cómo explicarlo, pero puedo descansar Cuando, tú estás, no sé cómo explicarlo, pero puedo descansar Siento el alivio que con ninguna lo aconcilio Cuando, tú estás, no sé cómo explicarlo, pero puedo descansar Siento el alivio que con ninguna lo aconcilio Cuando, tú estás, no sé cómo explicarlo, pero puedo descansar Siento el alivio que con ninguna lo aconcilio Cuando, tú estás, no sé cómo explicarlo, pero puedo descansar Siento el alivio que con ninguna lo aconcilio No tengo nada No tengo nada No tengo nada Loco, no material, loco, no tengo nada, pero lo tengo todo No tengo nada, loco, miro pa' atrás y solo veo el brillo del porro No tengo nada, loco, no material, loco, no tengo nada, pero siempre me pongo No tengo nada, loco, ya me da igual, loco, miro pa' atrás y no quiero nada más No tengo nada, pero siento la paz cuando miro pa' atrás y veo sus ojos No tengo nada, loco, no material, loco, no tengo nada, pero lo tengo todo Cuando tú estás, no sé cómo explicarlo, pero puedo descansar Siento el alivio que con ninguna droga consiguió Cuando tú estás, no sé cómo explicarlo, pero puedo descansar Siento el alivio que con ninguna droga consiguió Volví atrás cuando mirábamos a los ojos, al hablar, me avergüenza Pensar que no estoy en lo correcto, que me voy a equivocar Pero siento a ti, no me importa Tú no jugas como ellos, eres un ser espacial Volví atrás cuando mirábamos a los ojos, al hablar, me avergüenza Pensar que no estoy en lo correcto, que me voy a equivocar Pero siento a ti, no me importa Tú no jugas como ellos, eres un ser espacial Y cuando tú estás, no sé cómo explicarlo, pero puedo descansar Siento el alivio que con ninguna droga consiguió Cuando tú estás, no sé cómo explicarlo, pero puedo descansar Siento el alivio que con ninguna droga consiguió 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 Siento el alivio que con ninguna droga consiguió